Ayer soñé que te hice mía Y era tan real lo que sentía Se hacía realidad mi fantasía Tu denuda mujer Yo acercándome, diciéndote al ojito Te quiero comer, pero esta noche tú te vas con él Y te hice mía en mis sueños Y yo soñé que te tenía Y que esta noche eras tu dueño Y que cerquita te sentía Y te hice mía en mis sueños Y yo soñé que te tenía Y que esta noche eras tu dueño Y que cerquita te sentía Y yo soñé que te hice mía Y que me pedías Que cumpliera toda tu fantasía Y que por la noche te voy a odiar Y yo soñé que te hice mía Y que me pedías Que cumpliera toda tu fantasía Y que por la noche te volvía Pero desperté hoy con la triste realidad Que sigue con él y que me quieres de amistad Yo solo te pido dame una oportunidad Si tú sabes mami que te quiero de verdad No sé cómo fue que en ese sueño tú y yo no conocimos Ni cómo fuimos al cuarto, solo sé que lo hicimos Yo te estaba encima y tú no le metimos No estábamos bocada y juntos amanecimos Ayer soñé que te hice mía Y era tan real lo que sentía Se hacía realidad mi fantasía Tu desnuda mujer Yo acercándome Diciéndote al ojito Te quiero comer Pero esta noche tú te vas con él Y dice mía que en mis sueños Y yo soñé que te tenía Y que esta noche era tu dueño Y que cerquita te sentía Y dice mía que en mis sueños Y yo soñé que te tenía Y que esta noche era tu dueño Y que cerquita te sentía Soñé que te hice mía Y que me pedías Que cumpliera toda tu fantasía Y que por la noche te volvía Y yo soñé que te hice mía Y que me pedías Que cumpliera toda tu fantasía Y que por la noche te volvía Pero desperté hoy con la triste realidad Me sigues con él y te me quieres de amistad Yo solo te pido dame una oportunidad Si tú sabes mami que te quiero de verdad No sé cómo fue que en ese sueño Tú y yo no conocimos Ni cómo fuimos al cuarto Solo sé que lo hicimos Yo te estaba encima y tú no le metimos Yo estaba mojada y junto amanecimos El tigre y el león pueden ser muy rudos pero Los revojamos a las piruetas en el circo Tu papá Con DJ Dao Los que mataron en el 2016 No sé qué punto 1993 No sé cómo fue que en ese sueño Tú y tu respiro Lo sé que lo stronger Lo largo deenta No seducío لم Lip Coalition Socialista Lo corté Y Fin laughing огод Y